Un altar muy peculiar es el que se montó en el Colegio Edinburgh. Fue una persona que aportó mucho a nuestra música y generalmente los altares se hacen a un héroe. En esta ocasión queremos también difundir la importancia de nuestra música mexicana. Yvette García, profesora de este colegio, explica que además de dedicar el altar a Chabela Vargas, se ambientó la ofrenda simulando una trajinera de Xochimilco. Estamos realizando una trajinera, realizamos una trajinera para poder montar el altar dentro de ella. La trajinera tiene las medidas reales, está hecha a gran escala y tratamos de escenificar, de alguna manera, ambientar el altar al Paseo de Xochimilco. ¿Quiénes colaboraron para hacerla? Yo, el maestro Rubén Elizondo y mi colaboradora Salia Lara. Entre tres personas. Así es, y los padres de familia que nos ayudaron pintando el acerrín, vinieron algunos a estar con nosotros en esta área para poder ambientarla, pero prácticamente lo hicimos entre tres personas. ¿Y cuánto tiempo se tarda? Dos semanas en empezar a ambientar el lugar y una semana en montarlo. El altar se encuentra al interior del Colegio Edinburgh, ubicado en el municipio de San Nicolás. Imágenes de Aarón Salazar. En Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.